Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de The Legend of Zelda Acarina of Time Y aquí la muchachona nos dice... ¿Quién? ¿Quién eres? A ver, esperen, déjeme poner el cronómetro Ahí está, ya ¿Pues qué? ¿Cómo que quién soy? ¿Cómo pasaste a los guardias? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Es esa? Sí, nena ¿Una hada? Sí, lo es ¿Entonces tú vienes del bosque? Entonces, entonces por casualidad no tendrás la piedra espiritual del bosque, ¿verdad? Una piedra verde muy brillante ¿Tú la tienes? Es que no... Apenas si te conozco, entonces no te puedo decir si la tengo No Bueno, qué raro Pensé que podría ser el que aparecía en mi sueño ¿Realmente no la tienes? Ajá Dime la verdad Bueno, bueno, la verdad sí, sí, sí la tengo Justo como pensé Tuve un sueño En el sueño, nubes oscuras de tormenta amenazaban todo Hyrule Pero de repente, un rayo de luz aéreo del bosque partiendo las nubes e iluminando el suelo La luz se convirtió en una figura Sosteniendo una brillante piedra verde seguido por un hada Sé que esta es una profecía que alguien... Sí, creo que tú podrás ser elegido Ajá, ajá, ajá Lo sienta Lo sienta, nena Te he contado mi historia y ni siquiera me he presentado apropiadamente Soy Zelda, la princesa de Hyrule Sí, muchacha ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Link Yo me llamo Link Extraño, de alguna forma me es familiar De acuerdo, entonces Link Voy a decirte el secreto del reino sagrado que ha sido pasado por la familia Por favor, no digas este secreto a nadie No digas este secreto a nadie Es sí de sí te estoy entendiendo o sí de sí lo voy a pasar O no de no... Bueno, lo voy a poner sí La leyenda dice así Espero que me hayan entendido lo que dije Porque yo siempre tengo ese problema Es de sí o sí o sí de sí o no de no... Las tres diosas ocultaron la trifuerza conteniendo el poder de los dioses en algún lugar El poder de conceder los deseos a aquel que tenga la trifuerza en sus manos Si alguien con un corazón justo pide un deseo Llevará a Hyrule a una época dorada de prosperidad Si alguien con una mente maligna se le concede su deseo El mundo será consumido de maldad Así que es como está escrito Así es como está escrito Por eso los sabios crearon el templo del tiempo Para proteger la trifuerza del mal Policía, policía... A ver... Qué graciosa Correcto El templo del tiempo es la entrada al reino sagrado Por la cual puedes entrar desde nuestro mundo Pero la entrada está sellada con un muro de piedra llamado la puerta del tiempo Y para poder abrir la puerta se dice que necesitas tener las tres piedras espirituales Y otra cosa que necesitas es el tesoro de la familia real guardada junto con esta leyenda La ocarina del tiempo Ay muchacha Si me la das ahorita no voy a tener que mojarme ¿Has comprendido bien la historia que te conté? Si, si la entendí Es grandioso Olvida decírtelo Justo ahora estaba espiando por esta ventana El otro elemento de mi sueño Las nubes oscuras Creo que simbolizan a ese hombre de ahí ¿Quieres verlo a través de esta ventana? Si te digo que no me vas a hacer verlo a huevo Entonces Si, si quiero, si quiero Yo también soy un chismoso Un chismoso para siempre Un chismoso Besado al hombre de los ojos malvados Ese es Kenedorf El líder del ejerudo Ellos vienen del desierto Del lejano oeste Aunque Él le jura lealtad a mi padre Estoy segura de que no es sincero Las nubes oscuras que cubrían Hyrule en mi sueño Ellas deben simbolizar a ese hombre Ya te vi Uy cabrón ¿Qué pasó? ¿Él te vio? No te preocupes Él no tiene ni idea de lo que estamos planeando aún Ah si muchacha Si Le conté a mi padre de mi sueño Sin embargo No creyó Que la profecía Que una profecía Pero Siento las malas intenciones de ese hombre Ese Kenedorf Está en búsqueda De nada menos que la trifuerza El reino sagrado Él debe haber venido a Hyrule Para obtenerla Y quiere conquistar Hyrule No Al mundo entero Wow Esto lo leí con tan poca emoción Link Ahora Somos los únicos que podemos proteger a Hyrule Por favor No te creo Gracias Ay muchacha Lo que me hace es que me meta Me 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 Tengo Tengo la sensación De que ese hombre Destruirá Hyrule Tiene ese Poder Tan terrible Pero afortunadamente Tú Has penito No debemos Dejar que Ganandorf Tenga la trifuerza Protegeré a la carina del tiempo Con todo mi poder Él no la tendrá Debes encontrar Las otras dos piedras espirituales Debemos tener la trifuerza Antes de que Él Para derrotarlo Una cosa más Toma esta carta Estoy segura De que Este será de ayuda Obtienes La carta de celda Muy bien Gracias Muchichona Gracias Gracias Por darnos La carta de celda ¿Ya? ¿Es todo? ¿Es todo? No quiero hablar contigo más ¿Por qué? Porque es mucha Habladería contigo Es mucha 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 ¿Y este Travesti qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Soy Impa De los Sheikers Soy la responsable De proteger A la princesa celda Todo es exactamente como ella te lo predijo Shake Eres un chico valiente Estás dirigiéndote a una gran aventura, ¿verdad? Mi papel en el sueño de la princesa era enseñar una melodía Al que venía del bosque Esta es una antigua melodía pasada por la familia real He tocado esta canción por la princesa Zelda como un arrullo desde que era un bebé Hay un poder misterioso en estas notas Ahora, escucha cuidadosamente A ver si no la acabo A ver A ver si no la acabo Ahí está Lo logré Lo hicimos Que hermoso Obtienes la melodía de Zelda Mucha conversación Aprendes el arrullo de Zelda Si los soldados del castillo te ven Habrá problemas Déjame guiarte Afuera del castillo Gracias muchacho Muchacho, muchacha, lo que seas Debes ser valiente Debemos proteger nuestra tierra de Hyrule Échale un vistazo a esa montaña Es la montaña de la muerte Hogar de los Karan Tiene la piedra espiritual del fuego Ay, Dios mío Al pie de la montaña de la muerte encontrarás mi villa Karika Ahí es donde nací y crecí Deberías hablar con algunos de sus habitantes Antes de ir a la montaña de la muerte La canción que te enseñé tiene un poder misterioso Solo a los miembros Admitidos por la familia real Se les permite aprenderla Recuerda que ésta te ha ayudado A probar tu conexión con la familia real La princesa espera que regreses al castillo con las piedras Muy bien, contamos contigo Yotsu Mmm, a ver Oh, y ya Empezamos la aventura Pero, como me lo me come el tiempo Aquí voy a dejar el video Entonces Próximamente más The Lion of Zelda The Lion of Time Hasta luego